Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar tu voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piensa en ese día De mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llamar de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanatita de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo hasta me echa fiel De su fantasía y la cúpula mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa de pavos De su sábana escondía De como lo prefería Con pregunta y sentía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de vestir Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Y Chanchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como el rey Chao Con el dúo del sex Durante el coach Dina Record Chanchi y Maldi Plan B, plan B Dina Record Dina Record Y cuando te vi Supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Y apriétate la mano Yeah, yeah, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué De qué tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Me gustaste, no sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizás, tal vez No es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos Es el único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido, por favor No te vayas Que se apaga mi ilusión Eres la única Que puede calmar mi corazón Yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo No, 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 no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo No, no, no Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah 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 I'll be on the drums I'll be on the drums On the drums On the drums Oh, yeah Yeah Paulo Alondra Que se lo equivo Becky G Yeah Big Lidas Los mayores De Cristomal Yeah 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 Yo Yo On the drums Yeah 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 Gracias por ver el video.